Segundo satélite de observación terrena, y estabas explicando cuáles son los pasos que se requieren en un proyecto en materia espacial, especialmente vinculado con un satélite de observación. La semana pasada terminamos las dos repúblicas de discutir lo que se define en campo espacial en estos proyectos, la revisión de diseño de etapa crítica. Ya ambas repúblicas llegaron a esos acuerdos en términos de especificaciones técnicas tanto del segmento espacial como del segmento terreno. Todas estas discusiones involucran una cantidad o un conjunto de subsistemas. Aquí podemos ver cómo se generan lo que son las imágenes a través de un sistema de percepción remoto. Tenemos nuestra fuente energética que es el sol, existe un nivel de radiación proyectada en la superficie terrestre que es capturado por nuestras cámaras, nuestros sensores. Entonces requerimos de un canal de comunicación que me transmite toda esta data, todas estas imágenes hacia una estación terrena. Esa estación terrena hace el movimiento de captura siguiendo al satélite y posteriormente paso a todo un sistema de procesamiento de imágenes. Un sistema de preprocesamiento que me va a hacer las correcciones de vida y que finalmente le vamos a dar el valor agregado que nos va a permitir a nivel de todas las disciplinas que han hecho alusión mis compañeros en términos de planificación urbanística, en términos del sector econométrico. Por ejemplo, la parte de la soberanía alimentaria, el hacer seguimiento de los cultivos. ¿Se comunica este satélite con el otro? No, porque este es un satélite con una carga útil. En materia espacial hablamos de carga útil, lo que justifica una misión, la función principal. Entonces la carga útil de este sería la cámara, tal como mencionaba el ministro, puedo señalarlo acá. Esta sería la cámara, el sensor óptico. Esa es la carga útil de este sistema espacial, lo que justifica enviarlo al espacio ultraterrestre. En el caso de telecomunicaciones, la carga útil serían todas estas antenas y todos los amplificadores y transmisores que me hacen la retransmisión. ¿Cómo uso el satélite de telecomunicaciones? Por ejemplo, en el caso de que un usuario ubicado en una zona remota requiera de alguna imagen, hace la solicitud si está ubicado en el Tamacuro, etc. No tiene... No, exacto, en una situación de emergencia por lluvia como la que vivimos recientemente. Exacto, eso nos va a permitir crear, por ejemplo, salas situacionales donde vamos a disponer, y lo importante, que vamos a tener la soberanía de poder controlar y en caso de que ocurra un desastre natural, nosotros vamos a enfocar la cámara a colectar imágenes en los sitios donde consideremos oportuno para beneficiar a la población. ¿Por qué? Porque tenemos el pleno control de nuestro satélite y lo mantenemos de tal forma alineado geográficamente a las zonas de interés. Bueno, mira... Tania, para completar unos aspectos ahí de lo que estamos viendo. Esto es, por ejemplo, ratificando lo que decía Francisco, este es el primero de los satélites, el que está operativo y es motivo de nuestro orgullo en este momento, que tiene que ver con el satélite Simón Bolívar. Posteriormente estamos haciendo lo que ya se está desarrollando este satélite que será lanzado en el año 2012, el satélite de percepción remota. Si nosotros vemos lo que... El próximo año. El próximo año. Finalizando el próximo año, a mediados del próximo año. Esperamos que sea entre septiembre y octubre el lanzamiento del satélite, para eso estamos trabajando, estamos haciendo todo el recorrido para llegar a esa fecha. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá, este cuadro sintetiza de alguna manera todo lo que son los distintos componentes que tiene vinculación al segundo satélite. Estas son todas las potencialidades que tiene el término de desarrollo. Lo decía Romina ahora, gestión ambiental, sistemas productivos, salud, planificación, seguridad y defensa, información básica, todo lo que es nuestro sistema cartográfico, lo que es gestión de riesgos. Solamente unos ejemplos para que tengamos idea de aplicaciones de lo que sería el satélite. Fíjense esta imagen. Esta imagen es de las cosas que vamos a poder tener en términos del segundo satélite, el satélite de percepción remota. Falta, por supuesto, que el comandante lo bautice, le ponga el nombre que va a tener el satélite. Ahorita tiene apenas lo que son las siglas del punto de vista espacial. Si nosotros vemos esto acá, ¿qué es lo que es? Es una imagen de satélite que de alguna manera nos está dando idea de lo que son distintos usos de la Tierra que se están dando. Vamos a ver una aplicación concreta. Imaginemos que nosotros, cada uno de estos puntos que está acá, que ustedes están viendo, cada uno de estos rectángulos, es una parcela de cultivo. Eso es lo que estamos viendo ahí. Y ustedes ven una respuesta espectral distinta en función de la tonalidad que tiene cada una de esas parcelas. De los colores. De los colores que tienen, ven una respuesta distinta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Fíjense. Cada uno de estos rectángulos, si nosotros los calculamos, ¿qué nos dice? Nos dice superficie. Si nosotros, además, por el patrón de interpretación de las imágenes, podemos decir si son cereales, si es arroz, si es sorbo, qué es lo que está ocurriendo en términos de cultivo ahí. Pero adicionalmente, por la respuesta espectral que tiene, también podemos saber en qué etapa de crecimiento está esa planta. Es decir, podemos proyectar lo que es el rendimiento. Para nosotros, para efectos, en términos de previsión de lo que es, por ejemplo, el impacto de la misión agrovenezuela, nosotros podemos tener un sistema de monitoreo de cómo va la cosecha y cómo van a ser el avance de las previsiones, lo que vamos a obtener en términos de cultivo y cuáles serían los requerimientos, por ejemplo, en términos de importación de un determinado bien. Y con eso estaríamos generando toda una política macro en términos de incidencia, en términos de la planificación. Si nosotros continuamos viendo lo que son algunos otros impactos que tiene esa planificación, Romina decía, por ejemplo, lo que tiene que ver con la respuesta a la actualización cartográfica en términos de las ciudades. Ahí tenemos, por ejemplo, parte del impacto en términos de planificación urbana y regional. Nosotros vamos a tener prácticamente que en lo que es el próximo tiempo, a partir del año que viene, vamos a tener la posibilidad de tener prácticamente que un sistema cartográfico actualizado prácticamente a diario. Incluso con la posibilidad de decir cosas que no teníamos el año pasado. Vamos a suponer que estuviésemos ante las lluvias de diciembre del año pasado. Nosotros no teníamos cómo estimar. Nosotros hoy no tenemos cómo estimar, sino por el conteo que hacemos en los refugios, de cuáles fueron los espacios afectados. A menos que sea por la interés de nuestro comandante, el presidente Chávez, por ejemplo, irse allá a la pedrera y en antímano y pararse en el sitio y decir, mira, estas son las zonas de riesgo. Nosotros estamos diciendo que aquí se puede estimar cuáles son las áreas de la superficie que fueron afectadas por una inundación. Lo que pasó allá en el norte de Zulia. Cuáles son las viviendas que fueron afectadas. Cuál es el nivel de afectación que tiene. Incluso para algo más importante, porque es un instrumento de soberanía en términos del cambio climático. Nosotros vamos a poder estudiar cuáles son la afectación y la pérdida de suelos que podemos tener como consecuencia de procesos de desertificación. Es decir, suelos que se pierden como consecuencia del cambio climático y que son pérdida de suelos agrícolas. Es decir, es un instrumento real, efectivo para lo que es el ejercicio de esa soberanía. ¿Cuál es la meta, digamos, el ideal del funcionamiento de ese segundo satélite? Bueno, la meta... En un minuto, porque el tiempo se nos terminó. La meta se ha estado cumpliendo. Ha sido un límite del presidente de la República, una planificación que se haga en todas sus fases. Esa planificación que va en todas sus fases, nosotros podemos decir, por ejemplo, que en este momento, parte de la carga útil que tiene el satélite está construida. Está allá, en términos de China, ha sido la planificación que ha llevado los compañeros de la BAE, está allá en desarrollo. Salen ahorita, dentro de pocos días, salen los primeros, los 52 compañeros que van a formación, que son los que son los compañeros que van a interpretar esas imágenes. ¿Tú sabes algo más importante en términos de lo que es un modelo distinto de relacionamiento, como es que ha planteado el presidente de la República? Es que nosotros hemos suscrito con China algo que se llama la constelación espacial. La constelación significa que nosotros no solamente vamos a tener las imágenes de satélite nuestras, sino que adicionalmente, en acuerdo con China, también imágenes de China. Porque cuando es una asociación de lo que es nuestro satélite y los satélites de China, es decir, lo que es la visión de la integración entre dos países. Eso es parte de lo que tenemos. Nosotros adicionalmente estamos avanzando en otros proyectos, como es la fábrica de satélites. Son proyectos emblemáticos que ha planteado el presidente de la República. Bueno, tres proyectos que están desarrollándose. Hace 12 años esto ni siquiera existía. Éramos simplemente consumidores de tecnología. No tenemos la posibilidad de ninguno de estos desarrollos. Nosotros con el presidente de la República hemos podido ver, desde el año 2005, lo que fue todo este tema. Poder decir, hace tres años, un día como hoy, hace tres años, la única diferencia que fue un miércoles, ver esa imagen de nuestros compañeros allá, los ministros en China, viendo el lanzamiento del satélite, ver acá al presidente de la República, con Evo Morales, un defensor de lo que es el tema de la tierra, verlos ahí en esa actitud, en términos de lo que es la callardía, la defensa patria, y bueno, llevar a todos nosotros sabiendo que hay un satélite, que aunque algunos dicen que no exista, existe y nos conecta. Y en el cuarto aniversario vamos a estar además celebrando el lanzamiento del segundo satélite de observación terreno. Bueno, muchas gracias, ministro. Gracias, Romina. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Una razón más para sentirnos orgullosos de esta Venezuela, de esa Venezuela que está ahorita batallando allá en los Juegos Panamericanos, y ustedes lo pueden seguir a través del Sistema Nacional de Medios Públicos.